Esa vaina a mí me gusta, quiero más 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 Date una vuelta en reversa Desde el carájito eres perversa Big Batty, ella no reza En el VIP ella compró su mesa Y lo que tú estás bebiendo no le interesa Esa vaina a mí me gusta, como ella se presa Yeah, 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 cómo mueve, mueve, mueve Me tripea, me tripea, me tripea Cómo te mueve, 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 mueve Baila, 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 baila Style, 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 styler Style, style, style Yeah Yeah Yeah, 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 yeah